5 bueno señores y ya acaba de salir a relucir el rostro y el nombre de la gente de la policía nacional que último de un disparo al niño en el carnaval de santiago asimismo también tenemos en exclusiva la decisión que ha tomado el mayor general eduardo alberto ten con relación a este caso del niño que fue ultimado en el carnaval de santiago así que a continuación ofreceré todos los detalles en exclusiva con relación a estas dos noticias el director de la policía nacional el mayor general eduardo alberto ten lleno de impotencia y conternado por lo ocurrido ofrece algunas palabras donde también dice que pondrá medidas drásticas contra los responsables de este hecho donde este niño de apenas 12 años de edad perdió la vida en un confuso incidente ocurrido mientras se llevaban a cabo las celebraciones del carnaval en santiago la dirección general de la policía nacional lamentó profundamente el hecho ocurrido este pasado domingo en santiago de los caballeros donde en medio de un incidente bajo investigación entre agentes policiales y ciudadanos resultó herido de bala un menor de edad el cual posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud a través de un comunicado de prensa la institución del orden expresó que todos los agentes policiales actuantes y civiles envueltos en la situación se encuentran bajo arresto como parte del proceso investigativo tras el lamentable incidente el mayor general eduardo alberto ten director general de la policía nacional garantizó que los responsables deberán responder ante la justicia por este hecho agregó que de forma inmediata fue designada una comisión de oficiales superiores encabezada por el inspector general de la policía nacional el general pedro cordero ubri para que éste se traslade a santiago y de manera conjunta con el ministerio público procedan a realizar las investigaciones pertinentes para conocer las reales circunstancias en que se registró el lamentable hecho la institución del orden dio garantías en sentido de que se adoptarán las medidas correspondientes conforme al resultado de las investigaciones precisa además que parte de la comisión investigadora ya se encuentran en santiago realizando entrevistas y levantamientos en el transcurso de la mañana de este lunes se estarán ofreciendo mayores detalles del caso conforme y avancen las investigaciones conforme a lo establecido en un comunicado por el director de la policía nacional el mayor general eduardo alberto tein en esta ciudad santiago los caballeros bueno como siempre buenos días como siempre dando la cara por santiago y realmente lamentando este hecho uniéndonos al dolor que embarga esta familia pero también condenando una mala actuación policial en este caso el ministerio público se hará cargo conjuntamente con la policía nacional de las investigaciones del lugar para llegar a la real circunstancia en que fue muerto el menor o sea la policía nacional conmigo a la cabeza y nuestro comandante en jefe no es verdad que vamos a aceptar hecho de esta naturaleza repito de nuevo porque nosotros estamos para servir y proteger a la sociedad el uso de la fuerza racional debe ser usado en todo momento primero el diálogo y luego la diferente forma de actuar en contra de la sociedad que no conlleva tener un alma en la mano ya que las armas son para proteger no para ofender o sea nos unimos a este dolor que embarga a la familia del menor y lo lamentamos mucho gracias en cuanto al autor material de la muerte del niño este fue identificado como el cabo castro mejor conocido como cocotico autor material de la muerte del niño en un hecho ocurrido en el día de ayer en santiago en medio de la celebración del carnaval donde supuestamente en medio de la celebración del carnaval mientras discutían y forcejaban con varias personas un disparo se le salió de su alma de reglamento causando la lamentable tragedia destacamos una vez más que la dirección general de la policía nacional informó que todos los agentes actuantes y varios civiles envueltos en el incidente que dejó al menor de edad muerto en santiago se encuentran bajo arresto como parte del proceso investigativo así que ya por fin ha sido identificado el cabo que supuestamente sin querer le disparó al niño mientras discutía con varias personas y forcejaba con el padre del menor hoy os hizo en medio del lamentable incidente ocurrido mientras se celebraba el carnaval de santiago supuestamente el móvil de este hecho habría sido porque el cabo de la policía nacional acudió a donde se encontraba el padre del niño supuestamente a quitarle una bocina que éste tenía en el carro donde estaba escuchando música pero en ese momento ya la música no estaba sonando por lo que cuando el padre del niño se percató de la presencia de los agentes este fue a hablar con el agente y este sin medial palabra supuestamente le rocea el gas pimienta en la cara ahí es donde se alma la escena escalofriante y acalorada esperemos en dio en que nuestro director de la policía nacional el mayor general eduardo alberto ten haga un ejemplo con la sociedad con este agente de la policía nacional que por una irresponsabilidad por su parte lamentablemente se perdió una vida de un niño que se encontraba sentado muy tranquilo celebrando la fiesta del carnaval